Macri en la ciudad de Río Cuarto, habíamos anticipado justamente esta visita a 11 días de las elecciones presidenciales en nuestro país y allí se encuentra por supuesto el móvil en vivo de Primero Noticias con Javier Albarracín. Bueno, Javier, ¿cuál es el clima que se está viviendo en estos momentos? Pilar, ¿cómo estás? Bueno, me odia, bueno, la lluvia que está siendo incesante, finita, pero bueno, con este contenido que tiene de casi engalanar lo que es a nuestras espaldas, cuando está hablando el presidente Mauricio Macri, haciendo alusión recién a la lluvia, ¿no? Que es bendición, que han venido aquí sin colectivos, que han venido por moto propio, bueno, es un poco el condimento que tenemos siendo las 12 y 20 casi de este mediodía, bueno, con esta cuestión de mucha gente que se ha agolpado y como pueden ver bien a mis espaldas, bueno, calle Bérez Arfi que se ha desagotado un poco de gente, hay una valla que está a unos 10, 15 metros donde está el escenario, esa suerte de media sombra, lona negra que se ve, no se puede avanzar mucho más, por eso es que del otro lado de la plaza es donde se ha agolpado quizá la mayor cantidad de gente con lo que viene siendo el frente del escenario, pero que recordemos que Mauricio Macri pasó por aquí en calle Bérez Arfi con una chata negra, Toyota Jailu, que ya está pronto, ya apuntada en contramano de la calle Bérez Arfi, el rumbo general de paz, que intuye ya para abandonar la ciudad o, bueno, para tomar otros compromisos que pueda tener el presidente de la nación hablando aquí en la ciudad con autoridades como lo mencionamos, lo vimos a Mario Negri, lo vimos al ministro Lombardi, vimos autoridades locales como el concejal Betors, como el concejal Carranza, como el concejal Ordóñez, bueno, quienes se han hecho presentes en este acto, ¿no? Con Macri que está hablando el presidente, en estos momentos no lo vimos al menos acompañado de alguien de su familia o de su círculo íntimo, sino que ha bajado solo, ha descendido, caminó unos metros y ya se apostó allí en el escenario donde lo pueden observar. Javier, estando allí presente, tenés una imagen aproximada de la cantidad de gente de río Cuartenses y de la región que se encuentran presentes allí en estos momentos en la Plaza Roca. Mira, todo el mundo se ha preguntado lo mismo, pero no hay datos exactos, decían superando las mil y tantas personas, pero no quiero aventurarme mucho porque uno ha visto del otro lado donde sí está el grueso de la gente, ¿no? Viendo lo que dice el presidente de Manuel Lombardi por estos momentos, bueno, haciendo un poco de silencio, o al menos hablando con menos en Jundia en estos momentos, bueno, se puede escuchar todo por altoparlantes, decíamos mucha gente en los balcones curiosos, algunos que descendieron a ver un poco cómo se daba la situación ya planteada con este tema, bueno, interesante y decíamos también extraordinario de ver al jefe de Estado, el primer ministro Mauricio Macri aquí con nosotros. Bueno, allí estamos compartiendo las imágenes de la gente en cercanías de lo que es el acto central del presidente Mauricio Macri, ha cedido la lluvia, ¿no? La llovizna de esta mañana, posibilitando que toda la gente pueda conectarse allí con el presidente Mauricio Macri. Sí, 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 ahora sí ha parado la lluvia, hizo una referencia recién a Boca Juniors, no sé bien qué dijo, pero algo alusivo al club atlético de Boca Juniors fue lo que terminó por decir de Mauricio Macri recién, por eso es que algunos vivaron, otros no dijeron mucho más, había cuenta de esto, ¿no? alguna bandería diferente en términos futbolísticos, bueno, bromeando un poco así de humorada con estas cuestiones, hablando del diálogo, de que el poder le pertenece al pueblo y no a algunos, bueno, un poco el discurso de campaña que ha tenido durante mucho tiempo de Mauricio Macri, mucho más cercano a la gente de lo que observamos, bueno, un par de meses atrás cuando era la inauguración de la planta de residuos cloacales y cierto distanciamiento, que al menos me parece en estos momentos se han visto de otra manera, vamos avanzando y bueno, vemos allí la gente bastante más tranquila de lo que era hace 15, 20 minutos atrás, que era un auténtico caos el que se veía, bueno, era diferente, lo vemos, si no me equivoco, Néstor Roulette, uno de los referentes también de Ladro y de el sector Cambiemos en esta parte de la provincia, bueno, toda la cúpula política al efecto de, bueno, ver cuál es la situación, insisto, a 11 días ni más ni menos del acto eleccionario, con todo lo que eso implique, con un clima político en la Argentina, bueno, bastante especial si lo tomamos por ese lado, las baterías argentinas y si se puede, que está dando, vemos un cartel allí, habla de la generación, que piensa en tu generación para que vos puedas pensar en la que viene, bueno, un poco de las pancartas que ha podido manifestarse la gente en este acto del presidente Macri, que lo vemos aquí en nuestra espalda, con su carácter dorador, bueno, diciendo lo que hay que decir para buscar revertir la situación con esto del si se puede, que ha sido la consigna de la luz. Javi, ¿cuál es el clima que se vive allí en estos momentos? ¿Viste? ¿Cuál es la sensación de la gente? ¿De euforia? ¿De querer conocer simplemente al presidente? ¿O de compartir sus ideas y realmente estar esperando su arribo aquí a la ciudad? Un poco de todo, hay euforia, lógicamente, pero lo que noto aquí como que sea, como que están escuchando atentamente, al margen de cantar o decir alguna cuestión, se está prestando atención a lo que se dice en este diagnóstico, bueno, en este preciso momento ya la lluvia que ha cesado ya no es tal, vemos ahí al ministro Lombardi que está debajo, unos escalones, debajo del presidente Macri, bueno, es el panorama de esta marcha, algunos que se retiran, muchos niños, muchas familias, pero la verdad que es muy interesante este panorama, como solemos mencionar siempre, fiesta democrática, ¿no? En términos de que la gente se manifiesta, se convoca, todo debidamente organizado en términos de calles que se han cortado y lo que hemos informado durante todo el tiempo. Finalmente, Javi, agradeciéndote, por supuesto, por esta conexión en vivo desde el móvil de Primero Noticias.